¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 1. En este video vamos a hablar de ciertas cosas que son importantes para Mortal Kombat 1, como contenido que viene y también el futuro de este juego. Así que sin más, vamos a empezar. Lo primero de lo que vamos a hablar es de los fatalities de temporada. Ya saben que acaba de pasar Halloween y salió el fatality de Halloween, donde muchas personas pues tuvieron problemas en lo que era el precio de este fatality y también otras en que simplemente se vendiera el fatality, que debería haber sido gratis para todos. Independientemente de si debió haber sido gratis o no, el precio del fatality estuvo bastante elevado. Era alrededor de 10 dólares, al menos en pesos mexicanos era alrededor de 10 dólares, que eran como 170 pesos en lo que era cristales. Tenías que gastar 170 pesos para obtener 1200 cristales de dragón y poderte comprar ese fatality de Halloween, que son alrededor de 10 dólares. Entonces, pues obviamente mucha gente se quejó. De hecho, la mayoría lo maneja como 12 dólares. Aquí en México al menos son 10 dólares. Pero bueno, mucha gente se estuvo quejando del precio de esto y yo también lo mencioné en un video. Sinceramente era muy caro el fatality. Entonces, lo que fue NetherRealm cambió esto. Cambió el valor de estos fatalities. Así que, primero que nada, la siguiente semana va a salir el fatality de Día de Acción de Gracias. Pero como digo, este fatality no va a costar 10 dólares o 170 pesos mexicanos o 12 dólares, dependiendo en dónde vivas. Sino que este fatality va a costar alrededor de 3 dólares. Tal vez 3 dólares con 30 centavos o 3 dólares cerrados, que pues sería alrededor de unos como 50 pesos mexicanos más o menos, por ahí. Pero bueno, cambió esto. Gracias a que la gente se estuvo quejando y todo esto. Obviamente puede seguir habiendo quejas de que un fatality no se debería de vender y todo esto. Pero lo importante es que hasta cierto punto se escuchó la queja del consumidor, que somos nosotros, y se bajó bastante el precio de estos fatalities. Y también van a sacar un paquete que costará alrededor de 10 dólares, que es lo que costaba el fatality anterior. Este paquete va a incluir el fatality de Halloween, el de día de acción de gracias y un fatality de invierno que saldrá en diciembre. Es decir, un fatality que saldrá en el futuro. Y si compramos el fatality de Halloween en Halloween, en la temporada de Halloween, cuando salió, si llegamos a comprar ese fatality, si llegamos a gastar esos 10 dólares en ese fatality, esos 1200 cristales de dragón en ese fatality de Halloween, las personas que ya tengan ese fatality de Halloween no tendrán que pagar más por ninguno de esos dos fatalities. Tanto el día de acción de gracias como el de invierno que va a ser en diciembre. No van a tener que pagar nada, ya que el paquete que les menciono que va a traer los tres fatalities lo van a poder obtener sin necesidad de pagar nada. No podría decirles que lo obtienen gratis porque ya pagaron por el fatality de Halloween y gracias porque pagaron por ese fatality, tienen acceso a este paquete. Es decir, que el fatality de Halloween también va a bajar su precio alrededor de unos 3 dólares, 3 dólares con 30 centavos, y eso van a costar los fatalities de temporada. Entonces, si tienes el fatality de Halloween, ya vas a tener acceso el día que salgan al fatality de día de acción de gracias y al fatality de invierno. Si no compraron el fatality de Halloween, por 10 dólares van a poder comprar un paquete que va a traer el de Halloween, el de día de acción de gracias y el de invierno. Ahora sí, díganme ustedes en los comentarios qué les parece esto, si les gusta, si no. A mí personalmente se me hizo un buen cambio. Digo, yo sigo apoyando el hecho de que no se debería pagar por fatalities, pero si se va a pagar por ellos, mínimo que sea por paquetes que traigan más de un fatality, si traigan unos 3, 4 fatalities, pues ahí mínimo pagas por una cantidad razonable de fatalities, pero aún así creo que no deberíamos pagar por fatalities. Y lo otro que también se mencionó es la vida del juego y lo que se ha vendido este juego. David Zaslav, que es un ejecutivo y es presidente de Warner Brothers, habló de Mortal Kombat 1 en la última conferencia que tuvieron para hablar de las ganancias de Warner Brothers, pues en muchas áreas, entre ellas las del gaming. Entonces hablaron que Mortal Kombat 1 ha vendido alrededor de 3 millones de copias. Así es, se ha vendido bastante bien el juego y también mencionó que la idea es que el juego reciba, y confirmó que va a recibir entre 3 a 4 años de soporte. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a dejar a un lado esta idea de que desde Mortal Kombat 9, que ya fue la era de Netherrealm que salió Mortal Kombat 9, Injustice 1, Mortal Kombat 10, Injustice 2, Mortal Kombat 11 y ahorita Mortal Kombat 1, todos los demás juegos tenían una vida de alrededor de 2 años. Les daban soporte alrededor de 2 años, ¿no? Mortal Kombat 9 sale en 2011 y dura 2 años con vida totalmente, con soporte, con nuevos DLCs, con nuevos skins, con nuevo todo, por 2 años. En 2013 sale Injustice 1. Injustice 1, le empiezan a sacar personajes, skins, bla, 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 soporte, ciertos cambios a los personajes. Y en 2015, es decir, 2 años después, sale Mortal Kombat 10, ¿ok? Entonces estamos viendo que son 2 años, ¿no? Después lo mismo, Mortal Kombat 10, 2 paquetes de personajes, trajes, un patch que cambió bastante a algunos personajes. Y en 2017, es decir, 2 años después, Injustice 2. Y lo mismo con Injustice 2, trajes, personajes, cambios a los personajes, etcétera, 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 paquetes para que el juego esté vivo, para que el juego esté activo, meterle skins, meterle cosas que puedas conseguir gratis en el juego con las cajas madre que había. 2019 llega, es decir, 2 años después del lanzamiento de Injustice 2. Y se acaba el soporte de Injustice 2, sale Mortal Kombat 11. Y lo mismo, Mortal Kombat 11, 2 años de support, que fueron del 2019 al 2021, si no estoy mal, y se cerró el juego, ¿no? Sacaron 3 paquetes, por así decirlo, que eran 2 Kombat Packs y el Aftermath, y pues varios skins, Brutalities, todo este tipo de cosas. Entonces, dicen que Mortal Kombat 1 va a tener alrededor de 3 a 4 años de soporte. Esto quiere decir que probablemente sea el primer Mortal Kombat que veamos con 3 Kombat Packs. Así es, con 3 Kombat Packs. Que sea Kombat Pack 1, luego el paquete del modo historia que va a venir, después el Kombat Pack 2 y un Kombat Pack 3, incluso tal vez un Kombat Pack 4, ¿no? Eso ya depende, pues ver qué tanta cantidad de personajes traen esos paquetes. Pero lo importante es que va a tener esta cantidad de soporte el juego. Ahora, no sabemos si durante la vida del juego también vayan a querer sacar otro juego. No creo que lo hagan así, porque nunca lo han hecho así. Nunca sacan un juego cuando todavía le están sacando contenido a otro juego. Siempre es, se termina un juego y sacamos otro juego. Entonces, probablemente, el siguiente juego de Netherrealm, que puede ser ya sea Injustice 3 o el siguiente Mortal Kombat, lo veamos en 3 o 4 años. Y por estos 3 o 4 años vamos a estar recibiendo personajes DLC para el juego, trajes para el juego, temporadas de invasión para el juego, cambios en los personajes, todos los tipos de cosas que van agregando para tener soporte en el juego. Tal vez incluso remates ya gratis como Animalities, Friendships, Vivalities o cosas así. Más Brutalities probablemente. Entonces, esto es lo que significa darle support al juego, ¿no? Tratar de meterle contenido para que el juego esté vivo, para que la gente se siga interesando por el juego. Y, como digo, esto quieren que dure de 3 a 4 años, ¿no? No sabemos si 3 o 4, pero pues esa es la idea y que dure un poco más de lo que ha durado los demás juegos de Netherrealm. Así que, por ese lado, yo estoy contento, porque se ve que entonces sí va a venir bastantes personajes, bastantes cosas, bastantes cameos al juego y va a cambiar mucho durante estos años, porque simplemente la llegada de Omni-Man, toda la gente está feliz con Omni-Man, les está divirtiendo Omni-Man, Tremor se ve que va a ser un cameo que va a cambiar el juego también por los tipos de habilidades que tiene. Entonces, que esto esté llegando por bastantes años, creo que va a hacer que el juego se disfrute bastante a lo largo. Y de ahí, el último cambio, que es un pequeño cambio que hicieron en el juego, es que la Combat League, para los que les gusta jugar Combat League, o tal vez para las personas que no les gusta jugar Combat League y no jugaron mucho Combat League la anterior, es que cambiaron los sets, ya no son mejor de 5, ahora son mejor de 3, desde ahorita está eso. Entonces, antes tenías que ganar 3 de 5 peleas para poder jugar otro set, o perder 3 de 5 peleas. Ahora tienes que ganar 2 de 3 peleas, o perder 2 de 3 peleas, para terminar el set de Combat League. Entonces, yo siento que eso es un gran cambio, porque había algunas personas que se quejaban de que duraban mucho los sets, porque a veces te ibas al 2-2 y tienes que jugarte 5 peleas contra la misma persona. O el juego, cuando te mete con una persona que tiene lag, pues prácticamente te obligaba a jugar esas peleas, jugar 3 peleas mínimo con esa persona con lag, y obviamente aunque tenga lag no te vas a dejar ganar. Entonces, si con lag llegabas al 2-2, estabas jugando 5 peleas todo lagueado. Así que, en este caso mínimo ese tipo de tortura se va a bajar y las personas que quieran como que sea más rápido la Combat League también va a ser más rápido. Y las personas que no jugaban Combat League, tal vez porque se les hacían muy largos los sets. Bueno, ahora puede que jueguen un poco más, porque pasaron a ser los sets que había en Mortal Kombat 11, donde solamente eran de Best of 3, mejor en 3, y listo, seguías al siguiente set. Pero bueno, gente, ustedes díganme qué opinan de esta información, de los fatalities de Halloween, del soporte que le quieren dar a Mortal Kombat 1, y pues incluso del cambio en Combat League. ¿Qué les parece todo esto? Y nada, gente, espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó, me pueden seguir en las redes sociales que están aquí en la descripción. Si quieren más contenido, twitch.tv, donde hago stream de otros juegos, en TikTok me encuentran como SulfitG y en Instagram como DanSulfit. Si son nuevos, si les gustó el contenido, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen notificaciones de todos los nuevos videos. Nos vemos en otro video. Adiós.